Amigos de Libro Minuto, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. En esta ocasión quisiera platicarles de un libro al que llegué más que nada atraído por el título y la portada del libro. Y es que quienes sean lectores de tiempo atrás seguramente sabrán a lo que me refiero. Hay veces que uno termina comprando el libro más por el título y por la portada que por realmente profesarle cierta, bueno, preferencia por un determinado autor. Me refiero en esta ocasión a Más allá del invierno, la más reciente novela de Isabel Allende. Y bueno, lo leí esta vez en formato electrónico. Es una novela que cuenta la historia de tres personajes, dos mujeres migrantes y un judío norteamericano que, bueno, viven en Nueva York y de pronto sus vidas confluyen gracias a un inesperado giro del destino durante un gélido invierno en Manhattan, que, bueno, le sirve a la autora para enlazar estos destinos y contarnos el doloroso pasado de cada uno de ellos. Sin duda el tema más presente es el de los migrantes que por una u otra razón se han visto obligados a dejar su país a causa de diversas circunstancias. Por ejemplo, está ahí muy bien retratado el tema de las dictaduras en América Latina y de manera muy particular el tema de la Mara Salvatrucha en Guatemala, así como, bueno, el respectivo impacto que cada uno de estos temas ha tenido en la vida de los distintos personajes. En este sentido creo que más allá del invierno brinda un retrato pues cruel y doloroso de América Latina. México, aunque de manera tangencial, no se salva de esta mirada. Y en contraste viene pues esta idea del sueño norteamericano y la perspectiva siempre de una mejor oportunidad, de una mejor calidad de vida en los Estados Unidos, aunque desde luego eso también tiene sus matices dentro de la historia de la novela. Son tres personajes unidos básicamente por la pérdida y sobre todo por la conmovedora búsqueda de un mejor porvenir que pueda al fin poner término al invierno en el que están sumidas sus vidas. Más allá del invierno, Isabel Allende es una novela creo que sobre la supervivencia, sobre el precio emocional de abandonar el país de origen y a la familia, pero sobre todo sobre la inmensa capacidad del amor y la confianza en el prójimo para salir adelante de las adversidades, para encontrar el propio perdón y reconocernos como dignos de una segunda oportunidad en la vida. Creo que es una novela sencilla en términos formales, con personajes muy bien construidos y un agradable equilibrio entre los diversos temas. Es una novela que creo será disfrutada sobre todo por aquellos que les gusten los finales felices y pues bueno, a lo mejor igual finales un poco más esperanzadores. No hay tal vez muchas ideas de fondo, pero es una novela que sin duda entretiene. Aquí se las dejo, Isabel Allende con Más allá del invierno. Espero que la disfruten.